¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va a ser que hay líquido! ¡Va a ser que hay líquido! ¡Se va a el músico considerablemente! ¡Voy a tener que cargarme! ¡Voy a morir mientras pueda! ¡Voy a la base! ¡Nos están atacando aquí! ¡Mañón! ¡Misiles de tantos! ¡Misiles de ansios! ¡No podremos soportar esto mucho más! ¡Con los grupos de lanzamiento destruidos! ¡El Henry es vulnerable a una taña! ¡Voy a matar fuertes! ¡Tres más! ¡Voy a la expansión! ¡Cuidado con la victoria! ¡La mitad de los motores han sido destruidos! ¡Está ya se muerto! ¡Male! ¡Energía baja! ¡Bompa de expulsión! ¡Vale! ¡Energía baja baja! ¡Vale! 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 ¡Esto es el humor bastante! Eso luego me causará problemas así, pero mejor será cartármelos todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, me queda destruir un motor. ¡Bien! Creo que ha caído. ¡Si! Esto es la peor parte de todas. Cuesta... Hay que ser rápido... ...cocionar buenos reflejos... ...e intentar... Ahora... Vale, ahora os enseñaré el porqué es... ...tan complicado. Tengo que darle... ...a ese cacharro verde del fondo. Y salir pitando a toda leche... ...antes de que todo el ferri explote conmigo dentro. Y ya podemos ver... Y ya tenemos que darle la alfa. ¡Gracias! 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 Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo. Creo que esta es la única manera de verlo.